Desde hace unas semanas Anderchel no deja la agenda con los chismes del amor con Muratkan Akdogan. En la prensa turca escribieron tantas cosas sin tener ninguna explicación de la parte de Ande o de la parte de Muratkan. Dijeron que Muratkan Akdogan le mandó a Ande algunas flores. Así que tenían una relación amorosa. Tras escribieron que su relación era muy nueva. Estaban juntos desde hace un mes. Ya Muratkan era un hombre un poco mujeriego, ya que antes tuvo relaciones sentimentales con otras actrices como Sinén Cobal. Tras dijeron que la familia de Muratkan, o sea el padre quien nunca aprobó las relaciones de Muratkan, negó a Ande como la novia de su hijo. Por el resultado Muratkan y Ande se separaron. Sin embargo desde este día no había llegado ninguna explicación de Anderchel. Los paparazzi le habían preguntado en una entrevista que dio a Ande hace unos días, cuando salió de la protección de la piel. Pero Ande no quiso hablar con ellos y mostró la razón, porque no estaba disponible para dar una entrevista con la cara que tenía después de la protección de la piel. Los paparazzi le preguntaron si tenía una relación sentimental con Muratkan o no. Ande ni lo aceptó, ni lo negó. Por fin habló de este tema con los paparazzi. Le preguntaron otra vez si tiene o ha tenido una relación con él. Ande dijo que no deberían escribir nada en la prensa sin oír lo que pasa de su parte. Y mientras decía esto, estaba también un poco molesta, furiosa. Tras le preguntaron si la familia de Muratkan no la quiso como su novia o no. Ande repitó otra vez que no deberían escribir nada porque ella no dio ninguna explicación. Así que Ande por primera vez habló de los chismes. La segunda noticia es que Vichonal, o sea el personaje Selin, deja la serie definitivamente. Como sabemos Selin antes había dejado una vez la serie pero había regresado a la serie con la perdida de memoria de Serkan, siendo otra vez su novia. Ahora vuelve a dejar la serie, pero esta vez definitivamente. Vichonal perdió a su padre recientemente, y dio una entrevista a los paparazzis. Se veía que todavía estaba muy triste por la muerte de su padre. Confirmó que Ander Chell en el funeral de su padre no la dejó sola, y conduciendo coche por seis horas fue a Esmirna de Estambul para apoyar a Vich. También estaba muy agradecida a su novio, actor Aras Bulut y Inemli para estar a su lado en esos días tan difíciles. A Melissa Dongel, la actriz quien da vida al personaje Selin, le atacaron con cuchillo. Un hombre, el vecino de Melissa, discutía con los funcionarios municipales y de repente todo salió del control. El vecino estaba muy enojado y tomando un cuchillo de la casa, atacó a los funcionarios. Cuando Melissa vio ese acontecimiento, intentó intervenir para que no suceda algo más grave. Pero esta vez el vecino atacó a Melissa. Por suerte no sucedió nada malo a nadie. Otro día Melissa estaba en Nissan Tassi, y los paparazzis quisieron hacer una entrevista con ella, pero Melissa respondió que no podía porque acababa de hacer una estética a su frente. Por lo que no estaba disponible. Así son las últimas noticias de Sensal Capimi. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego. ¡Gracias!